La tasa fresh no siempre es buena. ¿Te aprobaron un crédito con tasa fresh, pero te quedó la tasa altísima? ¿Realmente es bueno quedarte con tasa fresh o es una camisa de fuerza para que no optimices tu crédito? Hace unas semanas nos llegó el siguiente caso de una seguidora que le aprobaron su crédito con tasa fresh, pero no le sirvió de nada porque las cuotas le quedaron muy altas. Le aprobaron una tasa del 19.15 efectivo anual en pesos a 20 años con cuotas de 899 mil pesos aproximadamente. Con tasa fresh igual le descuentan 4% efectivo anual por los primeros 7 años. Por ejemplo, la primera cuota se ahorra 194 mil pesos, 245 mil y su cuota le baja 705 mil 510. Si hacemos el cálculo, en intereses totales va a pagar unos 156 millones y se ahorra en intereses por tasa fresh unos 15 millones aproximadamente. O sea, va a pagar 140 millones en intereses. Ahora, ¿qué pasaría si hace una compra de cartera del 14 efectivo anual? Primero, pierde la tasa fresh lastimosamente. Sin embargo, solo tiene que pagar 109 millones en intereses. Quiere decir que la tasa fresh cierra una camisa de fuerza y si se cambia se ahorra 31 millones. Te pregunto, ¿qué te alcanza con 31 millones? ¿No te gustaría que tu crédito tenga estos ahorros? Si no quedaste conforme con el crédito hipotecario que te aprobaron, te vamos a enseñar a optimizarlo. Te invito a la semana del desafío C del 24 al 27 de julio, donde te enseñaremos esta y otras estrategias. Para inscribirte, busca el link de inscripción en mi perfil.